Perfil en Google Scholar Es una herramienta de Google que genera un perfil de investigador a partir de los documentos de un autor indexados en Google Scholar. Para ello, lo único que necesitamos es tener una cuenta de Gmail y darse de alta. Nos va a permitir recoger, editar y normalizar todas las publicaciones que aparezcan en el Google Scholar incluso aquellas no incluidas en un buscador científico. Va a recopilar no solo los artículos, sino también libros, capítulos de libro, etc. Entre las métricas que nos va a ofrecer están las citas que hemos recibido, el índice H y el índice I10. Vamos a ver cómo se visualiza un perfil de un investigador en Google Scholar y cómo nos tendríamos que dar de alta. Vamos a acceder a Google Scholar y siguiendo los ejemplos anteriores, vamos a buscar a un investigador. En este caso, Díaz Morales. Como veis, nos ofrece varios resultados de perfiles posibles. En este caso, seleccionamos el que nos interesa. Aquí podemos ver su nombre, su filiación, su dirección de correo electrónico, aquí los campos de investigación y aquí debajo vemos todas las publicaciones de él. Estas nos permite ordenarlas tanto por año, aquí vemos que va descendiendo, o según el número de citas que hayan recibido. Si accedemos a través de este número, podemos ver también los documentos que las han citado. En la parte de la derecha vemos los indicadores que nos ofrece para todo el conjunto de estas publicaciones. Podemos ver el total de las citas, el índice H que es de 35, es decir, tiene 35 publicaciones con al menos 35 citas o más cada una de ellas. Y el índice I10, que en este caso es de 70, que nos indica que tiene al menos 70 trabajos de investigación con al menos 10 citas cada uno de ellos. Y por último, también visualizamos los coautores. Nosotros, para crear nuestro perfil, como veis, bien desde aquí puedes también crear mi propio perfil y desde aquí seleccionaríamos mi perfil, en el que tendremos que rellenar este formulario de registro y además, según vayamos avanzando, nos pedirá que busquemos, identifiquemos y añadamos nuestras publicaciones. También, Google Académico, podemos guardar en mi biblioteca las referencias de artículos que nos hayan resultado interesantes y recuperarlas posteriormente, así como crear alertas y ver nuestras estadísticas. Gracias. Gracias.